Bueno hablando de canciones que les continué Yo no sabes como es que también modifique algunos que parecían ser seres de otra forma Este por ejemplo era de un karaoke, muy extraño Pero al poco tiempo la cinta se la cambie Ya le dice que sea de 125 minutos Aunque es muy exagerado pero si deja a alguien Luego también mostraré que este Alguien le cambió las posiciones de la cinta y entonces la volvió a poner en su lugar Algo que quiero destacar es que también aparte conseguí este Otros también con otros rodillitos Y uno que aunque le desprendieron lo que tenía aquí Le puse otros rodillos Y otro burla porque también no tenía burla También ya me han conocido como suspensión Pobre el sueño A los que sigan La novela de sueño conmigo No, no se preocupen por esto Porque ya encontré este Pero es sin el disco Pero solamente la uso como para mostrarles mis caseros Pero solamente la uso como para mostrarles mis caseros Y... Y... Para el 2001 tenía un Walkman Y tenía Tenía como unos 5 casas Pero en ese entonces no sabía que es grabar Hasta que al final de cuentas Ya me aprendí a grabarlo en un estéreo Desde entonces ya he empezado a grabar Un ejemplo como este que... Vine años que ya lo grabé con... Con el estéreo que actualmente ya se está muerto Este que también ya lo traigo grabado en mi grabadora Está bien muerta Que es una Phillips Y este que lo grabé acá Y este que lo grabé acá Y este que lo grabé acá En una visita que hice con mis tías Me dieron el cassette Y listo Y listo Quienes consomemigo Jajaja Quienes consomemigo Jajaja Jajaja De Tocho Morocho O aquí mismo Bueno... Hoy en día desde el 2007, 2005 Si no más recuerdo Comencé a grabar Ya como siempre Ya empezando a llenar todo tiempo Todo tipo de casas que más adelante les muestro Que buenis... Que buenis... Que buenisimo... Echenme una... Ahora... Jajaja Bueno... Y la siguiente... Y el siguiente video que les voy a mostrar Es para... Darles otra tiradera Ahora soy de los políticos corruptos Y también a la Rosa de Guadalupe ¿No? Porque hace un rato grabé un spot que... Del disco rayado Que dice mafia de poder O sea... Ya se nota que si... El armario si está muy ardido Que le digan así su... A su organización... Criminal Bueno... Aquí los dejamos Que le digan así... Que le digan así... Que le digan así... Que le digan así...